marico algo tercer mundista yo no sé si es tercer mundista vaina de la y yao o no sé qué será pero vamos a ver esta vaina es como a jugar tarde pero a los huecos es como galtari mira tu pelas que hubo te pones en modo evasivo ahora caña de azúcar el municipio que tiene más hueco no sé pero diablo no sé y lo pones salteado para que no haya manera y en el lado donde hay un hueco siempre un huevón de estación del carro al lado como que todo pase por ese hueco pero de pan este adrenalinoso sé como para que siempre está pendiente de la carretera por lo menos en este este es una huevón a level no sé 1500 porque éste sí por eso que yo dejé de andar en carro porque pues en la huevón a el tren delantero no servía pero esta vaina es modo evasivo modo evasivo y ahí está un hueco tú pasa para acá pasa para acá puro hueco y este mejor todavía no daña zapatos y este maldito se puso alante y está pasando después no puede esquivarlo a lo loco porque te puede rebalar y esto con corta monte también marico esto es un juego atari criminal lo yo mira esto me pasa para activar otro que activa otro un hueco y aquí creo que yo tropia y saliendo de esa mierda y la modotario yo siempre he dicho que todos maricos deberían tener una vaina y por la otra me pegaba un pedra en el ojo y acá uno todo está bien la hallado marico ese carro va pegado en todos los huecos yo una locura marico está la india mira mira este cabrón la india papá se mete aquí una parte va a ver estos huecos para el pario bueno está tan para allá bueno y lo peor que puedes hacer estar pegado un carro porque ese hueón se come ese hueco está toda tu te metes de lleno esa parte parecía la extrema de tokyo drift un hueco aquí un hueco aquí hoy había amanecido con ganas de no grabar nada porque ando medio ahí tú sabes la onda de coño que toca hacer más plata y la bala pero es que marico la calle esta baila la calle tú sales prendes esa cámara y te consigues con cualquier huevona y si tú eres creativo en esta casa la comedia todo que estaba en la no está esto no sé que le ve en esta vaina de modo full race esto es quien está diseñando este mapa un carajito de gta san andrea marico que ya no se está una locura ah no no vale bueno vamos a activar el modo subversivo le damos por aquí pero vamos por acá una picha por allá vamos por aquí nada hueón nada papá el propio atar y marico ah 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 hay coño borralo mía anda mía anda mía anda ay por aquí por aquí eso por aquí hay uno vamos por aquí está el caminito hecho borralo ahora ya completamos la misión lo único bueno de que haya pasado aquí es que aquí sacar el municipio de aquí sacar caña de azúcar y aquí para allá todo el lindo bello hermoso a ti dios mío pero de caña de azúcar todavía es esto mario briseño todavía es esto aquí todavía debería haber hueco de semáforo de semáforo para allá no pero no vamos a salir del municipio esta es la frontera del municipio yo he estado en la dbc de girardo ya está muy bonito este es girardo y creo que esta mierda como que la pusieron flecha o que el carro no huevo no marico como hacen para beber huevo o sea es que llegó el bono marico beben y yo lo veo bebiendo todos los días yo si paso por aquí beben todos los días me imaginan tengo para comer un pedazo de un dólar hoy mira ese borracho mira ese borracho ahí también volvemos acá que no es ese tapotito hay un hueco lo que necesitan esta es la baina activado modo evasión mira tu sacas pero menos mal que uno saca su cálculo antes de llegar al hueco uno dice mira ese hueco está bueno para meter es lo que digo, uno hay que pegarse mucho a esos carros si no a uno le pasa esa mierda volando volando por aquí si no caigo en hueco es un puto si caigo en hueco menos uno pero es que es arrecho es arrecho como unos pelos toda esta vaina ay 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 perdí esta vaina ojalá una hora fuera tránsito loco yo me divertiría si un día yo pudiera hacer tránsito para gente y gente y gente vainas locos porque hasta yo pues pero la gente hace demasiadas vainas y copas y Y aquí un poco de hueco, o sea, yo no entiendo por qué se tienen que parar al lado de un hueco, hermano. O sea, se paran como para que todo el mundo pase por el hueco. Y que, ah, hay que, no, no, sepa. ¡Suscríbete al canal!